El Santa Claus Nica continúa recolectando juguetes, ropa y víveres para las comunidades de la costa caribe de nuestro país, que siguen sufriendo las consecuencias de los huracanes Eta e Iota. Gracias a Canal 12 por este gran apoyo. Por eso es que digo yo que no es necesario que tengamos dinero, sino que tengamos amor y voluntad para poder hacer muchas cosas. Gracias a Don Mariano Valle, gracias a todos los periodistas que me están apoyando de Canal 12. Y aquí está la solidaridad, el amor que Dios nos dice que debemos de compartir y ayudarnos unos con los otros. Hoy te estoy invitando a que te acerques a las instalaciones de Canal 12. Si no puedes ir a un lugar largo, puedes dejar tu donativo que llevaremos a la costa caribeña Atlántico Norte, a un año del huracán Iota y Eta, que totalmente dejó destruidas esas personas. Eso yo lo vi, ¿verdad? Personalmente, como quedó totalmente destruido. Entonces queremos llevarle granos básicos, arroz, frijoles, azúcar, pamper, leche. No importa que puedas traer un quintal de arroz, traes 5 libras de arroz, 5 libras de frijoles. Y los juguetes que no usas en tu casa, no malos, ¿verdad? Que no uses en tu casa tu ropita. Si alguien tiene tres chorcitos, ¿verdad? Tal vez el niño lo puede mandar uno para llevarle amor y felicidad en estas Navidades a estas comunidades. Deseo una bonanza rosita a la micamba. Y gracias, ¿verdad? A un amigo que ya está apoyando con el transporte, que el transporte cuesta 35 mil Córdoba para llevar esta ayuda hacia Puerto Cabez y de las comunidades. Don Víctor me está apoyando, Don Víctor Puerta me está apoyando con el transporte totalmente, ¿verdad? Para llevar a estas comunidades. Bueno, la situación, como todos lo saben, está totalmente malo. Muchas personas no tienen, ante una persona decía, aquí están 100 Córdobas, esa persona está dando 10. Entonces tenemos que ser conscientes que la situación en que querramos, no. Pero recordemos que siempre, si le pedimos a Dios y dando, es como se recibe, recordemos, ¿verdad? Y damos con amor, podemos compartirlo poco, ¿verdad? Porque de 5 en 5 o traer una pelotita de plástico que en el mercado te cuesta 10 Córdobas para que hagamos feliz a los niños de la Cota Atlántica, lo podemos traer a las instalaciones de Canal 12, el cual aquí se va a estar recepcionando para llevar esta ayuda el 15 de diciembre con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos los tableros de Canal 12. Fíjate, hermano, que es triste y alegre porque cuando vas en el camino, vos ves a niños descalzos, a veces a niños desnuditos, y te conmueve. Y cuando llegas allá y le das y te quedas sin nada y se quedó alguno sin nada, venís triste porque realmente ellos necesitan. Y quizás aquí en la capital tenemos muchos juguetes que no los ocupamos, pero hagamos felices a estos rostros de estos niños que necesitan tanto de todos nosotros. Como parte de su responsabilidad social, Canal 12 ha decidido sumarse a esta iniciativa como un centro de acopio de alimentos, juguetes y ropa para nuestros hermanos caribeños. Marcos Medina, Noticias 12.